¿Qué es la narrativa? Al cual yo le dediqué este poema, que ese fue ese gran cantante que desgraciadamente falleció, que es el Camarón de la Isla. Y quisiera en esta noche rendir recuerdo a Camarón y dedicárselo a todos ustedes, por supuesto, este número que dice así. Aquel día el euterior camarero estaba contento. Era su día libre. Se levantó pronto, se aseó, se puso su mejor traje y con paso marchoso y decidió fue hacia el bar donde desde pequeño trabaja y continuará siéndolo si una quiniela no le soluciona el asunto. Llegó Arba, Quincar, abrió la puerta. El silencio dentro era absoluto. Encendió las luces, todas. Dio no para más y dijo, venga arriba todo el mundo, que está aquí el euterior camarero. Y vio sin asombro cómo en el mostrado empezó acto seguido un movimiento de tapa y bebida verdaderamente inaurdito. Los calamares a la plancha, bostezantes, despertaban a los shipirones que remolones apuraban los últimos segundos de sueño. Venga shipi, coño, levantaros, ¿qué tal el camarero aquí? ¿Qué pasa, hostia, qué pasa? Con lo bien que está en la cazuela, cojones, ¿qué pasa? Venga, levantaros, ¿qué tal el camarero aquí? Calinca, calinca. Mirar lanzar la diarruza a la marcha que lleva, ole. Calinca, calinca. Vaya minifarda más bonita que lleva, de que es de mayonesa, me la ha regalado mi primo Niyinki, que de Moscú igual que yo. Calinca, calinca. La tortilla de patata afinaba y ponía a punto una guitarra, ayudaba por el parmeo rítmico de la aceituna sin hueso. ¡Mira! ¡Ale! ¡Mira que gira! ¡Mira la tortilla! ¡Redonde de cebolla! ¡¿Cómo? ¡Que ha sido el chorizo! ¡Vamos todas por él! ¡Chorizo, ven aquí que era un canalla y un sinvergüenza! La armeja tenía montado un sipi-sape de muy padre y señor mío, porque a una de ellas le habían robado su collar de cebolla. Todas acusaban al chorizo. ¡Chorizo, caray! ¡Que yo no he sido! ¡Hostia! ¡Que yo no he sido! Porque me llame chorizo tengo que ser yo. ¡Vaya cruz que llevo con el nombre! ¡Que vamos! Y el vino fino imitaba al camarón con un gran aplauso por parte de los camarones, entonando muy enrollado aquello de... ¡Volando voy! ¡Venga camarones! ¡Volando va! ¡Venga! ¡Volando viernes, viernes! El café con leche y el dono se miraban con recelo. ¡Volando! ¡Que tú! ¡Que yo! ¡Que a mí tú, chuchu! ¡Anda ya, hombre! ¡Anda ya! Y el cuba libre bailaba al mambo con una butifarra catalana. ¡Mambo! ¡Que rico! ¡Yo no sé de esto, eh! ¡Mambo! La paella encendía petardo y ponía traca. ¡Y ahora la mascleta! ¡Venga, vamos! Dijo el camarero. ¡Vámonos tú a mi casa! Todas las tapas corrieron a coerse de su mano. ¡Déjame a mí la primera! ¡No! ¡Que vaya el perejí! ¡Pobrecillo! ¡Que es más barato! ¡Perejí, vete tú el primero! ¡Gracias, hostia! ¡Qué detalle de itarío! ¡Ojada! ¡Perejí, estarás contento, eh! ¡Se me ha subido hasta el verde! ¡Dentro de poco serán más caros! ¡Perejí! ¡Dí que sí! ¡Que ya estoy harto de que me regalen! ¡Coño! Salieron del bar al ritmo de samba. Pararon un taxi. El taxista lo llevaba a tómelo a la cigala. La última vez que la tomó tuvo punto de parmanar. Que no la llevaba. Con unos billetes se arregló la cosa. En marcha. El camarero lo llevó a su casa. Le preparó una gran cena con champán y helado. Después se montó una fiesta que acabó en orgía. ¡Claro! Había que ver al chorizo que se picaba con el bigote de una gamba chutándose en la vena una dosis de morcilla que había mangado. ¡Vete a saber dónde! El vino pentavín, cutre marginá daba la paliza política a un grupo de rústicos champiñones a la plancha. ¡Debemos concienciarnos, compañeros! ¡La tapa no puede ir suelta! ¡Debe ir huida siempre! ¡Sí! ¡Marchemos en manifestación por el piso! ¡Concienciemos a los demás! ¡La tapa unida! ¡Jabá será vencida! ¡Viva la gracia! ¡Viva la gracia! gritaba el vino fino subido a una lámpara. ¡Suligue la manzanilla avergonzada! Mezcla y ya se sabe. Mira dónde se ha subido. ¡Fino, baja de la lámpara que va a perder la etiqueta! ¡Que viva y que viva la gracia! ¡Cajale! ¡Déjale que hagamos! ¡Eh! ¡Que un día, un día! decía un agua minera con mucha marcha. ¡Déjale, coño! La casera y el vinagre estaban picados porque la casera le eructaba. ¡Vinagre! ¡Qué! ¡Para ti! Y un calamar a la romana hablaba de César e Imperio a un cacahuete de un normal que no se enteraba de nada. Con remsos y un puerto ¡Eh! ¡Mira el cacahuete! ¡Mira! Los chanquetes bailaban el rock and roll con un tomate tímido pero hoy dispuesto a todo rock. ¡Pero mira la masa que lleva el tomate! ¡Hostia, no hay tener quien lo pare! ¡Lo estoy superando! Los caracoles llegaron tarde y se quedaron sin probar la tarta. ¡Venga, caracoles! ¡Cojones! Ya está bien. Siempre son los últimos. ¡Perdonad! ¡Es que con este peso que allá vamos! ¡Venga, ahí pasando pandilla baboso! ¡Topa adentro! ¡Sepia, niña! ¡Cierra la puerta! ¡Caracoles! ¡Ahí tenéis un grupo de armejas que están esperando! ¡Hola, caracoles! ¡Hola! ¡Hostia, la babalia! Jugaron al escondite y hubo más de una pasada a la gallinita ciega no se la protesta de un muslo de pollo que dijo acordarse de su madre ya muy enferma y anciana. Esnifaron lecho en porgo y los altramuses se pasaron de la raya y un filete muy pasado empezó a alucinar al ver despuntalarva. ¡Hostia, qué cuerda! ¡Venga, señores! ¡Vamos, que se hace tarde! ¡No, Eleuterio, que lo estamos pasando muy bien, Eleuterio! ¡Venga, mira! Son las seis de la mañana van a abrir el bala a siete me vais a buscar un compromiso con el dueño ¡Por favor, recoge todo vuestro! ¡A ver! Esta bufanda ¿de quién es? ¿Es de la pescadilla? ¡Pescadilla, ven aquí! ¡Ponte la bufanda, coño! Después te quejas Oye, no me hagáis ruido al bajar la escalera, ¿eh? No quiero líos con los vecinos, ¿eh? ¡Ay, que calla! ¡Ay, pero oye! ¡No ha cortado el ruido! ¡Ay, yo ya no! ¡Calla, ya! ¡Venga, señora, por favor! ¡Pues no queréis callar, cojones! ¡No me dé la gana de callar! ¡Diga la sepia! ¡Qué borrachera que lleva! ¡Cuarenta años callando! ¡Venga, sepia, déjate de política ahora, coño! ¡Por favor! ¡Arbóndiga, qué! ¡Ya voy rodando! ¡Ya voy a la mía! ¡Peldaña, peldaño! ¡Mira el guisante que te va siguiendo! ¡Que salía el guisante! ¡Arbóndiga, ven! ¡Arbóndiga! ¡Tío, déjame en paz que no voy borracho que soy un cangrejo ¡Voy para atrás, coño! ¡Dejame a mi bola! Salieron a la calle Allí continuaba la marcha Había que ver cómo cantaban habanera el ron negrita y el cubata ¡Allá en la Habana! Y un paquete de Marlboro se lo hizo con una faria I love you, faria I love you ¡Ay, no me digas eso! ¡Que se me cae la ceniza! Llegaron al bar casi a la hora de abrir Todos fueron ocupando sus puestos en cacerola, cacerolita, platos, estantes Los más borrachos ya roncaban El euterio le fue dando besos uno por uno Después apagó las luces cerró la puerta y fue a dar un corto paseo para despejarse Había hasta un día muy bonito Mañana no podrá evitar cierta tristeza cuando le pidan todas esas cosas que se piden a los bares Que si una tapa que si un vaso de vino que si una cajetilla de cigarro Claro que no podrá evitar la tristeza Pero mañana será otro día ¿Qué pasará? Quilosa ¡Ea! ¡Vaya! Por el camino Por el camino Yo me entretengo Por el camino Yo me entretengo